Un taller para los niños, las nuevas circunstancias no nos han permitido hacerlo, hemos tenido que sufrir un cambio de última hora y bueno, queremos leer unas cosillas porque nosotros hemos preparado, nosotros junto a la Guardia Civil, Protección Civil, el Ayuntamiento ha preparado unas palabras para que dentro de 10 años, que era el objetivo de este baúl, de esta cápsula de los recuerdos, pues tener ese recuerdo. Queridos vecinos y vecinas de Almonací, ahorita del 2030, ¿os acordáis cómo vivimos el 2020? Como para olvidarlo, ¿verdad? El maldito bicho se metió en nuestras vidas para cambiar nuestras rutinas y nuestras costumbres, nos prohibió dar besos y abrazos y algo que fue lo que más nos costó aceptar, nos negó ver a nuestros seres queridos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en ese momento de nuestras vidas que tendríamos que estar en nuestras casas sin salir y que la única cita que íbamos a tener sería la de las 8 de la tarde, en nuestras ventanas y balcones para aplaudir a quien realmente se lo merecía? Y ese resistiré, que se convirtió en todo un himno. Posteriormente, cuando ya podíamos ir saliendo poco a poco, cambió nuestro atuendo. Teníamos que llevar mascarillas por la calle y para entrar a cualquier lugar. Los perros nos miraban alucinados. Bueno, los más peques quizás recordaréis poquito, pero que sepáis que vosotros fuisteis los más valientes de todos. Os quedasteis en casa casi durante tres meses. Eso sí, comprendisteis mucho mejor que nosotros los adultos que quedarse en casa nos salvaba del bichito y que algunos de nuestros papás o mamás tenían que salir en esos momentos porque su trabajo era necesario y esencial para que todos pudiéramos estar durante todo este tiempo. Almonocimiento de ahorita fue uno de... Perdón. Ahí. Fue en esos momentos un pueblo ejemplar. Demostró que es y será un pueblo solidario y unido. Pasamos momentos muy difíciles durante este confinamiento. Está claro que enfrentarse a algo desconocido crea incertidumbre y miedo. Y lo primero que se intentó es proteger a los más mayores, ya que este virus atacaba a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Nosotros queríamos que no llegara nunca a ellos. Entre todos se abrió una ola de solidaridad que repartía material para protegernos, alimentos para los que no podían salir de casa, mascarillas hechas a manos por las vecinas del pueblo, cantajuegos en las ventanas de los más pequeños. Nuestro pueblo, a día de hoy, 23 de agosto del 2020, como el resto del mundo, sigue viviendo el coronavirus en nuestro día a día. Cada día en el telediario sigue hablando de este virus, por lo que nosotros tenemos que seguir siendo prudentes y responsables. No podemos olvidar la mascarilla y tenemos que cumplir siempre con las medidas de seguridad y prevención para no ayudar a que este bichito se expanda más y poder volver cuanto antes a nuestra antigua normalidad. En este año se han tenido que tomar muchas decisiones, difíciles a la par que necesarias. Nos recordaréis porque después de muchos años nuestro almonacín no vivirá este septiembre sus tan esperadas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Luz. No esperaremos ese ansiado chupinazo. No veremos las calles llenas de gente disfrazada para lucirse en nuestras carrozas. Los toros no correrán por las calles y las orquestas no actuarán para nosotros en nuestra plaza del coso. Y como estos, muchos momentos emblemáticos más. Pero os aseguramos que es necesario para que el año que viene lo podamos vivir con el doble de ilusión y el doble de ganas. Y veamos a nuestra patrona iluminando las calles arropada de todos los almonacileños y almonacileñas. 2030, sabemos que para cuando leáis esto ya esta situación será completamente diferente. Por ello, te mandamos todos estos recuerdos para que no se olvide que esta situación nos ha cambiado la vida. Pero también hemos aprendido mucho de ella y nos hemos dado cuenta que gracias a la solidaridad, el cariño, el compañerismo, la generosidad y la responsabilidad entre otros muchos, se sale adelante. En esta carta al futuro, queremos también dejar constancia del reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores de nuestro municipio, sanitarios, voluntarios, colaboradores, vecinos, miembros de protección civil, guardia civil, empresas colaboradoras y trabajadores de nuestra residencia de ancianos Virgen de la Luz. Y, por supuesto, a todos sus residentes. Queremos reconocer la gran adaptación y dedicación de cada una de las personas que con su comportamiento ha conseguido que la situación en nuestro municipio se mantenga de manera estable hasta el día de hoy. Y esto ha sido posible gracias a su incansable esfuerzo y trabajo. Por último, queremos recordar que en esta pandemia mundial han fallecido y todavía a día de hoy siguen falleciendo un gran número de personas. Mandar desde aquí nuestro apoyo a todas esas familias que sufrieron la pérdida de algún ser querido en estas circunstancias tan difíciles. Atentamente, la Corporación del Ayuntamiento de Almanací de Zorita.